Acá viene Silveira, la tiene número 9, va con la pelota Lucas Silveira, para mí el mejor huracán Va tocando por la derecha para Fantoni, Fantoni estereo para la cancha Al ataque para Rossi, recorta hacia atrás, el número 14 la tiene Rossi, lo marcando, la quiere pisar, la va perdiendo, la roba a Wanda Ahí viene izquierdo, tiró para John Lennon, va a pisar el área, acostado a izquierdo, va hasta el final de la cancha Lennon, viene ¡Noooooo! ¡Gol! ¡The Wander John Lennon Pereira! ¡John Lennon Pereira! Apareció por la izquierda, le dijimos, hace un rato largo tiene pasta, tiene cosas interesantes Parece de buena madera para el tenor, la número 9 La pelota vino hacia la izquierda, piso el área Fue hasta el final, casi sin ángulo Estaba a dos metros al final de la cancha, en el costado izquierdo del área mayor Levantó la cabeza, le dio con el empeine Le dio prácticamente con la parte de adentro del botín derecho La pelota pasó, penitas por arriba del arquero que quedó tirado en el piso Y en el vertical izquierdo recorrió la línea Y se metió contra el palo derecho A los 36 minutos del segundo tiempo Nace un grito de gol En Paisa hindú Y acá hierve la cocóa, gana el bohemio Wander Sur, huracán 0 John Lennon Pereira, el brasileño La cronología de los hechos deja al descubierto la gran presión que tuvo el equipo bohemio en la mitad de la cancha Y después lo que decíamos hace 5 minutos La buena impresión que me había dejado John Lennon Pereira Este jugador corporativo que en este caso guardó la corporación en el bolsillo Y dijo no, defino yo Y después, con una gran calidad, con un gran gesto técnico después de levantar la cabeza Fijarse donde estaba parado el arquero Definió de una forma realmente espectacular Pero además, la gestación de la jugada Pega al equipo bohemio y pega en un momento fundamental Golazo del superdeportivo Bruno, su relator Arreglator Arreglator Arreglator